Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo sé Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que quieres ver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un castro que quieres volver Y no te vayas a volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Volver, sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared, no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que Vas a volver, un parreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Sé muy tú vas a volver, un parreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Un parreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te va a ir ver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un parreíto en la pared, yo soy un caso Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un parreíto en la pared, yo soy Échame Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un parreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te va a ir volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver A ver, sé que lo hacemos y tú vas a volver A ver, rey tú